Soy fanático, loco, soy fanático cuartetero hasta morir Soy un fan a los cuatro vientos, soy un fan a de este bien adentro Soy un fan a los cuatro vientos, que llevo por mi vena sangre de cuarteto Soy un fan a los cuatro vientos, soy un fan a de este bien adentro Soy un fan a los cuatro vientos, que llevo por mi vena sangre de cuarteto No me interesa a mí, que dirán que soy fana Si al final de cuentas, las ideas no se matan Así lo siento yo Y es muy importante, no importa que dirán Total, ya no podrán cambiarte Soy un fana a los cuatro vientos Soy un fana desde bien adentro Soy un fana a los cuatro vientos Y llevo por mis venas sangre de cuarteto Soy un fana a los cuatro vientos Soy un fana desde bien adentro Soy un fana a los cuatro vientos Y llevo por mis venas sangre de cuarteto ¡Fana! ¡Vamos la gente de Leones! ¡Arriba la espalda! ¡Fuerte! Soy un fan a los cuatro vientos, soy un fan a desde bien adentro Soy un fan a los cuatro vientos, que llevo por mi vena sangre de cuarteto Soy un fan a los cuatro vientos, soy un fan a desde bien adentro Soy un fan a los cuatro vientos, que llevo por mi vena sangre de cuarteto Un fanático seré, hasta el día que me muera, dentro de mi cajón Llevaré mi bandera, esa que representa el ritmo de cuarteto Digo de corazón, porque orgulloso me siento Soy un fan a los cuatro vientos, soy un fan a desde bien adentro Soy un fan a los cuatro vientos, que llevo por mi vena sangre de cuarteto Soy un fan a los cuatro vientos, soy un fan a desde bien adentro Soy un fan a los cuatro vientos, que llevo por mi vena sangre de cuarteto ¡Vamos! ¡Vamos la gente de Leones! ¡Vamos! 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 Esta cosecha vino fuerte y completa Porque sembramos una vez buena semilla La tempestad y la malaria no han podido Checar las flores y los frutos merecidos Hemos luchado contra viento y marea Porque elegimos una vez esta tarea Hacemos esto con amor y con respeto Hasta morir representamos al cuarteto Pero hay algo que jamás olvidaremos Y hay un motivo para continuar luchando Es este pueblo consecuente que ha apoyado Nuestra carrera desde hace tantos años Es evidente que hay un pueblo cuartetero Que sigue fiel a su más puro sentimiento Igual que un hincha a su pueblo preferido Fue ciudadano a su partido político Estamos vivos, sí, sí, ahora Estamos vivos, sí, estamos vivos, sí Gracias al pueblo cuartetero estamos vivos, sí Seguimos vivos, sí, seguimos vivos, sí Gracias al pueblo por haber sido tan vieja, sí Estamos vivos, sí, estamos vivos, sí Gracias al pueblo por haber sido tan vieja, sí Seguimos vivos, sí, seguimos vivos, sí Y estos son fracos minutos De los exitos que hasta hoy quisieron invitar al país ¡Eso! ¡Hey! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! ¡Fuerte, fuerte! ¡Llévalo! ¡Llévala! 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 ¡Estamos vivos, de corazón! Estamos vivos, sí, estamos vivos, sí Gracias al pueblo cuartetero, estamos vivos, sí Seguimos vivos, sí, seguimos vivos, sí Gracias al pueblo por haber sido tan fiel así Gracias de corazón a corazón, seguimos vivos Esta cosecha vino fuerte y con fibra Porque sembramos una vez buena semilla La tempestad y la malaria no han podido Dejar las flores y los frutos merecidos Hemos luchado contra viento y marea Porque elegimos una vez esta tarea Hacemos esto con amor y con respeto Hasta morir representamos al cuarteto Pero hay algo que jamás olvidaremos Y hay un motivo para continuar luchando Es este pueblo consecuente y apoyado Nuestra carrera desde hace tantos años Es evidente que hay un pueblo cuartetero Que siga y tira este más puro sentimiento Igual que un hincha a su pueblo preferido Fue ciudadano a su partido político Estamos vivos, sí, gracias a ustedes Estamos vivos, sí, estamos vivos, sí Estamos vivos, sí, estamos vivos, sí Seguimos vivos, sí, seguimos vivos, sí Gracias al pueblo por haber sido tan fiel así Gracias de corazón a corazón Estamos vivos, sí, seguimos vivos Felicidad, buenas noches a todos